Que esto es poco pa' mí, ma' yo no te pedí Dime qué haces aquí, si te querías ir Ya no te quiero ver, tú qué quieres hacer Si tú piensas volver, ya no va a haber chance Ahora eres una ex, ya no te quiero aquí Tú qué quieres de mí, si tú piensas volver Ya no va a haber chance, ahora eres una ex Dime qué tú quieres que yo haga Es que ya no encuentro las palabras No es como decirte que te vayas Pa' que me llamas si sabes que no hay nada Ya no te he pensado por las madrugadas No estuviste cuando necesitaba Antes tu presencia se me faltaba Y ahora vienes y me dices que me extrañas Nena, ¿por qué? ¿Por qué tú quieres confundirme otra vez? Si tú ya sabes que sin ti yo estoy muy bien Ma' yo no te pedí Dime qué haces aquí, si te querías ir Ya no te quiero ver, tú qué quieres hacer Si tú piensas volver, ya no va a haber chance Ahora eres una ex Ya no te quiero aquí, tú qué quieres de mí Si tú piensas volver, ya no va a haber chance Ya no te quiero, tú qué quieres una ex Gracias por ver el video